Memorias del holocausto católico. Martirologio romano según las rúbricas vigentes de 1956. Holocausto católico. Martirologio romano. Día primero de septiembre. De la luna A. En la provincia de Narbona, San Egidio, San Gil, Abad y Confesor, cuyo nombre tomó el pueblo, que después se formó en el lugar donde él había levantado un monasterio y acabado el curso de su vida mortal. En Centiano, en los confines de La Puya, el suplicio de los santos Donato y Félix, hijos de los santos Bonifacio y Tecla, los cuales, imperando Maximiano, de orden del juez Valeriano, después de otros tormentos, fueron degollados en este día, en el cual se celebra también la fiesta de los otros diez hermanos suyos, cuyo martirio se conmemora en sus días respectivos. Los cuerpos de estos dos hermanos fueron más tarde trasladados a Benevento y allí se guardan honoríficamente. En Palestina, los santos Josué y Gedeón. En Jerusalén, Santa Ana profetiza, cuya santidad consta del Evangelio. En Capua, en la vía Acuaria, San Prisco Mártir, que en tiempo del emperador Adriano, por orden del proconsulesiano, atormentado con el Ecúleo y los escorpiones, al fin, cortada la legua y condenado a muerte, completó el martirio. En Heraclea de Tracia, San Ammón diácono y cuarenta santas vírgenes que él instruyó en la fe, y en tiempo del tirano Licinio condujo consigo a la gloria del martirio. En España, los santos mártires Vicente y Leto. En Populonia de Toscana, hoy Piambino, San Régulo Mártir, que venido de África consumó allí el martirio, reinando Totila. En Capua, San Prisco Obispo, que fue uno de aquellos sacerdotes que en la persecución de los vándalos, diversamente atormentados por la fe católica y metidos en una nave vieja, aportaron desde África a las riberas de Campania, y esparciéndose por aquel país y puestos al frente de varias iglesias, propagaron maravillosamente la religión cristiana. Sus compañeros se llamaban Castrense, cuyo tránsito se celebra el día 11 de febrero, Támaro, Rocio, Heraclio, Secundino, Adyutor, Marcos, Augusto, Elpidio, Canión y Vindonio. En Sens, San Lupo, Obispo y Confesor, del cual se refiere que estando en el altar rodeado de su clero, le cayó del cielo en el Santo Calis una piedra preciosa. En Reims de Francia, San Sisto, que fue el primer Obispo de aquella ciudad. En Mans de Francia, San Victorio Obispo. En Aquino, San Constancio Obispo, esclarecido con el don de profecía y muchos milagros. En Aguas Duras, Territorio de Constancia en Germania, Santa Verena Virgen. Y en otras partes, otros muchos santos mártires y confesores y santas vírgenes. Deo gracias.